¡Suscríbete! 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 ¡Mira qué hace este tipo! ¡Mira qué hace este tipo! ¡Wow! ¡Qué buen derrape! ¿Sabes qué hace este tipo? ¡Ahora vamos a apagar el sonido! ¡Bien! ¡Ahora vamos a apagar el sonido! ¿Sabes qué hace este tipo? Muy bien Ahora tenemos que apagar el sonido O sea, apagar el sonido Y tenemos aquí con el, estamos derrapados Estamos derrapados con el Chevrolet Camaro Lo que le gustaría que por fin derrapamos Con el Chevrolet Camaro El Z1, así que son buenos Vamos a saltar justamente Vamos a saltar justamente con el cartel Lo que le gustaría que vamos a salir más alto que pueda Vamos a salir con sonido, lo que le gustaría que si no me pierdo Y va a poder salir con sonido Así que son buenos, ahora vamos a salir con sonido Que te cae con un 10 Y bueno, aquí voy Dejeme, me caigo, me caigo Me caí, me caí Me chocó Oh my God, ¿es en serio? Me choqué Malditos de debate Me choqué contra acá Bueno amigos, me he chocado Se me rompió el vidrio Y me se chocó contra acá Y se me chocó todo Mira, como puede ver Se me chocó todo Se me chocó contra el vidrio Se me chocó todo Así que son buenos Me choqué contra abajo No me preguntaría que me he chocado abajo Y no pude exactamente Y no pude exactamente Y no pude exactamente A saltar el cartel Como puede ver que está el cartel acá Apártate Que no pude cansar el cartel Que hay que saltar Eso es bueno Ahora vamos exactamente Vamos parando acá Vamos a hacerle Vamos a hacerle Easy try Me creo que tenemos que hacer una emboscada Para ganar el chasis Tenemos que ganar el chasis Vamos justamente Vamos al mapa Vamos al mapa Vamos a encontrar a una embestida Donde hay que pelear contra los villanos Así que son buenos Tenemos que Ir A la emboscada Para Conseguir el chasis Así que son buenos Que nadie me estreche No hay que estrecharlo Así que son buenos Aquí hay una prueba de sprint No La prueba de sprint No Este es fácil No Wow Mira esto que es Un straw house Take out Oh my god Vamos justamente a la carrera Oh Hay que fijar destino ¿Es sencillo? No lo sabía o no Acá hay una chasis En vestida No puede ser Oh Que lejos está Bueno amigos Voy a darle Voy a hacer una pausa Y ya volvemos De un ratito Bueno amigos Estamos aquí de vuelta De todos modos Así que son buenos Estamos aquí con el chévere Camaro En esta escena Donde estamos Tontamente Estamos aquí En la fábrica de especie Donde hay una misión Que estamos aquí En la fábrica Y está la fábrica Por todas partes Estamos aquí En la fábrica De storehouse Take out No creo que te haría Vamos a A la carrera Todo así divertido Vamos a conseguir El chasis De en vestida No creo que te haría Sin chocar Maldito Lo que tenés que hacer Es Conseguir el chasis Estoy atrapado En el chasis En el chasis Tontamente Tontamente Ojalá Y mientras Tontamente La policía ¡Alguien es la policía! Para atrás 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Con todos! ¡A la secera! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Otra policía! ¡Otra policía! El juego esta sonado el ¡No, no, no, no! ¡Corre, yo tengo listo! oh ah Estoy atapado... Estoy atapado... Ahora... ahora a la ruta 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 es por acá es por a la ruta a la ruta A la ruta hay que ganar hay que ganar así ¡Deniciado! ¡Pum! ¡Pum! ¡Chocamos contra el medio de la chica! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cámosla! ¡Demás! ¡Demás! ¡Pum! ¡Chocamos! ¡Demás! ¡Demás! ¡Sí! ¡No! ¡Más! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Más! ¡Ahora! ¡Vamos a ver esta crisis! ¡No! ¡No! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Pum! ¡Sacamos contra la policía! ¡Me salvé! ¡Chan policía! ¡Soy el donador! ¡Chao! ¡Soy el donador! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!